¡Suscríbete! El murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mojar Yo creo que vamos saliendo Sí, sí Pues hala Pues hala, tira, hemos callado ¡Salimos! Bueno, se nos incorporó el día local Aquí, con Ramiro Ahora, lo que no saben el resto del grupo Que va adelante es que vamos a desviarnos los que estamos Aquí atrás para la bodega Y el resto van a acabar en Fosagrada Ahí está, tú mira cómo va Directiva, 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 directiva Y los que bebemos Todos para atrás y los que bebemos Vamos cuidando de Ramiro que ellos se nos escape Alberga de Castro Bueno, no sé si está grabando o no Vamos a esforzarnos Vino del Peregrino Que vino Ramiro Ahí, ahí, me cago en 10 Era para el vídeo camas Habrá que bebelo Hala, José, mitad, mitad Parada, para el pincho Hala Hecha bien Ya está, yo he abierto Hecho Hecho Parada, hecha bien ¡Hala, Pala! Para el pincho Protomontaje Ahora Ahora que estamos llegando Ya estamos en la vista Esa otra razón Vengamos y empezamos caminando Te vienes... Va Te voy a meter a Diamantina a la habitación esta noche Vienes de ir al marco, eh Esta noche duermes con Diamantina aquí está Paz hablando con Globo no, no, saludo a Princes ¡ah, qué bueno! mi alumna aventajada que ya basta sin bastones venga, que sale el solín no apures que vamos a sobraros de tiempo dijo Ramiro que era aquí, la honorífica esto sí que es mérito no pida de comba supercris esta sí que es incombustible el cuarteto terremoto aquí está Carmen mi chica Aquarius supergraci y los últimos dando ejemplo la directiva y el equipo de pastores la botella de vino la lleva a Tramorríos como veis aquí uno, dos tres y cuatro cuatro costurando la botella de vino sí señor esto es un grupo organizado cerrando el rebaño el pastor ¡ay! 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 Estamos en Galicia Mi segundo cámara ¿Dónde está mi segundo cámara? Saludo real ¿Qué tal? ¡Jabibi! ¡Jabibi! ¡Yala! Que sepáis que Rafa lleva arroz con leche en la mochila Rafa lleva arroz con leche en la mochila de Thermomix Yo tengo un tarro A 10 euros el tarro de Rafa de arroz con leche Voy a grabar a la cabeza No hay un engancho Toma, voy a dejarlo aquí para que grabes un poco por ahí No, le llevamos unos contos Vamos todos en llano ¡Viva! ¡Viva San Fermín! A ver, no se os veis Que alguien ponga el freno a Mariflor Ponerle piedras en la mochila No te escapes con el vino Va moviéndose mucho, yo lo malo Segundo cámara Ahí está mi segundo cámara Bueno, no sé si empezará pero está pegado al aire de mil demonios Ya hicimos la parada para comer Al fondo consagrada Venga que ya se ve consagrada Un poco más y llegamos volando Mira como la lleva Mira Ya con este irrepechín llegamos Yo también vine de ruta Da la salida Da la salida a Mariflor A ver Venga A ver Muy bien, ahí Mariflor Berto Manda Mariflor Venga, ahí te pasan todo A desfilar Consagrada para la bella Para allá vamos Y luego a Mira ¿Qué tal los ronquidos de este jabalí? No lo he sentido Joder Hay calor de habitación Bueno Ahí dormimos esta noche Y volveremos el año que viene Peñeiral De 10 De 10 Más de 10 Venga Ahora ya nos ronquemos Si quieres ver esto con el móvil Ya me lo pasas Hala Qué poca cara de resaca veo aquí hoy Quitando Cuba Que dio la talla Mira Un primer plano Los que cenaron con agua Cómo se nota Si quieres repetir Yo te cojo Si quieres repetir yo te cojo Menos mal Es que me quedé sin batería Hombre Mi ayudante de cámara A mover cadriles Ahí, ahí cadriles Muy bien Ya se le... Ya, ya Qué bien dice cadriles ya Ahí Ay, mamina Mira que tres Tú mira que tres Qué pasó Esto va para las tomas falsas Ay, qué falta de ducha No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, directo! ¡Coche escoba! Ahí, ahí. Si no, te saltaban y te dejaban de ahí. El postruta tiene las buenas. El último kilómetro, en cuanto le dieron a Vino, ¿qué pasó? Estampida, estampida general. La mesa de las sufridoras. Batimos el récord de distancia de ruta de Yazarandín. De todos los años que llevamos, nunca ando en muistón. La etapa más larga que hicimos. A ver, mi claga banca, ¿dónde está? ¿Qué tal las habitaciones y todo el apartamento? Muy bien, muy bien. Falta, ¿dónde, Molina? Falta, ¿dónde, Molina? Falta, ¿dónde? Curi, el postruta. Y en una ventajada que ya me viene sin palos a lo loco. Javier, ¿arreglaste con el cinturón? Por dentro. Ahí. La mesa de los profesionales. Esta parte, aquella parte nada. Primera dama. Ay Dios, siempre hay alguien desentonando. El té de las cinco. Coca-Cola, infusión. Ay madre. Ay madre. Esta que se nos escapa. Este que marcha. Este que marcha. Susana que se va a pedir un agua, me parece. Me parece un poco agua. Calla, calla. Elvira. No voy a contar lo que me han dicho de la ducha estas dos. Mejor me callo. Hay un borrado. Lo de Fuen Sagrada se quedó Fuen Sagrada. No, no, a cámara, a cámara. Lo de Fuen Sagrada se quedó Fuen Sagrada. Y suena más normal que haya aquí hoy. Aprovechando que nadie tocó el vino, hago un pasada por las mesas. A ver, ahora que estamos formales, va a hacer el antes y el después. Primera mesa. Por aquí. El vino tocar en el fondo. No, es que de la segunda vuelta veréis como alguno ya coge la cámara. Formalinos todos. A ver, que esto es el antes, eh. No, no, no. Esto es el antes del vino. Venga. ¿Quién fue la que coge el vino? La del Aquarius. Por aquí. Por aquí. Bueno, la grabación antes de la cena. Para luego hacer el después. No, después ya... Lo que pasa en Fuen Sagrada se sigue quedando en Fuen Sagrada. Eh, que los invita a pegar a todos. Muy bien, Miguel. La mesa de los formales. Es que voy a grabar ahora que nadie está con el minotovio. Que hago hay un después. Ahí, ahí. Jaime, catador. Aprovecho para grabar ahora que estáis formales todavía todos. Marimar, que escoge las rutas a las que venir. Je, 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 je. Ahí, Jaime. Me ve. Un saludo para la parienta. Y la directiva aquí dando ejemplo con el agua. Muy bien, Samuel. A ver, o no, no, no. Ahí, las profesiones. Venga. Lo que pasa en Fuen Sagrada se queda en Fuen Sagrada. Tagoa. Yo no es por nada, pero lo que pasa en Fuen Sagrada se queda en Fuen Sagrada. Yo ahí lo dejo. Y cortamos. La mesa de los conductores de autobús. Miguel, Nacho y la becaria. ¿Qué tal por aquí? ¿Ya acabasteis el póster? Sí. Mesa. ¿Qué tal? Bien. Es lo que... La mesa de los formales que están con el... Ya estábamos, ya estábamos. Hombre, crua. El agua... El agua, eh. El agua... Vous conozco y divertido. Bienvenido. Tengo el agua... Tengo el agua... ¡Hala! ilio. Coja aquí, ven para acá. Para cá. ¡Venga Marcos, venga! Bueno, son las 0020 Zulu del 26 de marzo... ¡Me cago con Dios que tarde! Reunión de la directiva. El año que viene, peor. O sea, más todavía que hoy. Estabamos la asamblea... ¡Corte! ¡Corte! Toma las falsas. ¡Cuidado! ¡Corte! 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 Gracias por ver el video.